La región 3207 contiene 10 manchas solares. Es de clase magnética beta. La región 3209 contiene 6 manchas solares, de clase magnética beta. Comienza a verse una región que puede ser bastante activa como veremos más adelante en los videos del satélite. La región 3210 contiene 4 manchas solares, ocupa un área de 60 millones de kilómetros cuadrados. La región 3211 contiene 6 manchas solares y ocupa un área de 120 millones de kilómetros cuadrados. Hoy ha tenido una erupción solar C6,4 como se pueden ver en las imágenes captadas desde Begues. Hoy hay en nuestra estrella varios filamentos. Son estructuras relativamente largas y estables que se extienden por encima de la superficie del Sol. Están compuestos por plasma caliente y denso suspendido en el campo magnético. Hay una región muy activa que pronto entrará por el limbo. Podemos ver la actividad que está emitiendo. La región 3211 contiene 6 manchas solares, de clase magnética y del sol. Gracias por ver el video.